Estás a punto de escuchar un podcast producido por Overdrive Media. Mira, no hay reta, le voy a echar una pincha. Noticias, reseñas, opiniones, estrategias y mucha sal. Todo lo que necesitas saber del fascinante mundo del juego de peleas. ¿Qué? ¿Ya se los olvidó el pinche Cufoge? Llevándolos Salty de los juegos de pelea a todo el mundo. Un podcast a la vez. Solo en Salticast. Bienvenidos a el Salticast. Ya volvimos. Después de una semana de hiatus, porque no hubo nada. Pero sucedió la GamesCon y ya tenemos de qué hablar. Sí, peor host. Se hace el editor. Y conmigo me acompañan todo el equipo. Por fin tenemos a todos reunidos otra vez. Constando con el gongo. ¿Qué pasó, gente? Yo soy el gongo. ¿Por qué hablas como mi gongo? Porque estamos todos juntos, güey. Dios. Somos Venom. Nosotros somos Salty. Entonces, estamos de regreso. Estamos muy contentos. Aunque ya tenemos rato que no estábamos todos aquí. Y qué bueno que se logró. Entonces, gente, pues muchas gracias por estarnos escuchando. Les recuerdo. Les voy a estar chingy chingy hasta que lo hagan. Por favor, gente, suscríbanse al canal de RetroArcadia aquí en Twitch. Les cuesta 52 pesitos. Necesitamos su ayuda. Sobre todo porque está atorado ahí el dinero. Hasta que llegue a 100 dólares. Porque mamadas de Twitch. ¿Por qué te vas a pedir? Oye, no te está pidiendo Twitch. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está peor el? Oye. Oye, oye. Van más superchats. No sé. Oye, Gongo. Oye, Gongo. ¿No te pidió este... Las horas, este Twitch, para que te diera cierta cantidad de dinero? A mí nunca me he pedido eso. No, no. Ahorita, por ejemplo, ahorita hay un... Voy a dar con el pedo de los... De que bajó de precio la suscripción. Dice, no. Y si nos pasamos de verga. Entonces, si consigues 14 horas al mes de transmisión, pues traemos 50 dólares, ¿no? Y así de... No, él dice que... Estás mamón, güey. Si llegues 100 dólares me va a pagar, güey. Lo de las fuerzas es una mamada, güey. Yo siempre me paso con un putero de horas de stream, güey. Y no tiene nada que ver, güey. No tiene nada que ver, güey. En ese se avienta de 8 horas por semana, ¿no? Más o menos. Te voy a decir, güey. Las horas que llevo, güey. Te vas a ir para atrás, güey. Las horas que llevo streamando, güey. No, llevo arriba de 50... Llevo 49 horas de stream, güey. Esta semana a la... 49 horas de streams llevo, güey. Y no te voy a decir cuánto llevo de subs, pero... Pero... Últimamente, Sebastián también ya tiene más horas, ¿no? Yo ya veo que a cada rato me sale que... Yo tengo... Sebastián se acaba de meter a jugar, mamada. Yo tengo 13 horas con 34 minutos. Entonces me faltan ahorita 26 minutitos para completar mis 14 horas del... Para que me lleguen mis 47.7 dólares. Yo lo que quiero saber es, por ejemplo, si juntas esas 14 horas, Twitch te da el dinero o tienes que tú tener dinero de transmit... Sí, sí, te lo da. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Sí. O sea, pero Twitch te lo da por ellos. Sí, sí, sí. O sea, no tienes que haber juntado tus 14 dólares, o sea, los 40 dólares tú con gente. No, no. Ay, cabrón. Corre, tú eres... No, pues tú eres partner, ¿no? Ajá, a lo mejor tú eres partner. ¿Eres partner o afiliado? Yo soy afiliado, güey. Yo no soy partner. No, no soy afiliado. No, también es afiliado el Corre, porque... Ah, pues ¿cuántos tienes de...? 600. ¿Cuántos? 600. 600. Ah, pues a lo mejor sí es, a lo mejor sí es este... No, es que la... Es que sí... No es afiliado, sí es este... También es partner, güey. Yo creo que sí es partner, porque... Sí, sí es partner. Yo junto... El otro día cuando me va bien son 30 personas. Ahora vamos a checar. Sí, no, y luego para tener el partner te pide que juntes horas, te pide 25 horas, creo, te pide 75 personas en vivo al mismo tiempo, lo cual para mí es imposible. No va a pasar. Sí, güey. Que ya... No va a pasar. Vamos a verlo sin mamar. Más que es bien difícil. Bien difícil. Puedes aventarte unas 32 cuentas falsas, güey. Te pones a ver. ¡La de mí ya de un seto! No fui afiliado. Soy... ¿Cómo se llama esa madre de esas, chingadera? Eres afiliado. Eres afiliado porque no tienes una... Una checkmark. Si tú eras checkmark, ya fueras este partner. Tengo aquí algo. Es que la neta sí implica mucho tiempo y muchas veces quiero hacer otras cosas, ¿no? Entonces, pues, no. A mí me pasa igual, güey. Yo llego del trabajo y digo, voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Tremear un ratito. Pero también tengo este problema que... 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 Si streameo una hora, siento que no streameo nada, güey. Entonces, a veces digo... Ay, nomás tengo una hora y... Como realmente no le he metido mucho a Twitch estos meses, pues sí me ayuda, ¿no? Porque me motiva a seguir transmitiendo. Y, por ejemplo, me fue chido. Tenía como treinta y tantas personas ahí con el Pico Park. Entonces, estuvo... Cuando haces tus streams de música o que estás hablando de openings de anime y la chica, te va chido, güey. O sea, ¿está bien? Síguelo haciendo, güey. O sea, la neta sí... Cuando te he visto, sí veo que ahí te agarras interactuando contigo. Y, pues, está bien, güey. Vale más de aunque sea un ratito, pero va a hacerlo. Prefiero... Prefiero eso que intentar en YouTube hacer ese tipo de cosas porque en YouTube no se pueden pura ver. No, pinche YouTube. Saludo. No. Un saludo, pero la neta no. Mejor el podcast en YouTube allá, sí. Allá sí. Allá sí que se queden allá, pero no, no, no. La neta no. Qué bueno que viniste, Gumbá. Sí, la neta me gusta más Twitch, ¿verdad? Claro, claro. Pero, bueno, este... Pues, muchas gracias a todos. Este... Y échenle, échenle su suscripción desde 52 pesitos. No pasa nada. Paguen. Ayúdenlo. Así. Paguen. Paguen. No les cuesta nada. Nada más como 48 pesos o algo así. 40 pesos, ¿no? 40 pesos. No, creo que es 52. 52. Porque te cobra como 5 pesos de... De... Un link de la... No, no, pues, de lo que se queda... Es una caguama. Es una caguama. Es correcto. Es una caguama. Es como si te invitaría a una caguama. Es una caguama. Es lo que les digo. Es lo que les digo. Es como si me picharon una caguama. Es una caguama y uno... También, putos, o sea... A mí me están pichando unos doritos. Oh, qué la... Es que yo no soy caguamero. Está bien. No, está bien. No pasa nada. Lo que sea. Caguamas, ninja. Alguien... Quien caguamas. Caguamas, ninja. Este, perdón. El que sigue, Sebastián. Sebastián. Este, pues... Por el orden que llegaron, también tenemos al Brochas. Hola. ¿Cómo les va? Les venimos a hablar de buenos juegos porque ya se murieron los feos. Ahora puro costumbre. Oye, güey, ¿te fuiste a Italia? Ahora, ¿por qué hablas así? Hola. Vengo a trolear. Hola, vengo a revolver las colas. Levantando la manita. Habla como el monito de... No, habla como el monito de Arale, güey. Calabar a los argentinos. Ándale. Marjero, marido. Es el rey reciclado, güey. El rey reciclado. Está bien vergas ese pedo. El rey reciclado. Es que vergas. Arale. Arale por la cabeza. Ah, que viene de Arale. Hijo de su puta madre. Quienes cagando a la regla. Tanto que tiene la regla. Qué loco. Vamos, que van a quitar a Arale de la tele, güey. Porque tiene pipí de la cara. Porque toca caca, güey. Ya no está en la tele, amigo. Entonces... Uy, ya tiene mucho... No sé qué se va a hacer. No es culpa del rey reciclado. Cancelaron a los maestros Rocha en Argentina, güey. ¿A poco? Sí. Es que sí, mira. Es que también sí está... Ya, ahorita sí hay cosas que no puedes poner en tela abierta. Sí, ¿no? O sea... Mira, pero también... Yo creo que se dieron cuenta porque le quitaron esa actitud al personaje en la última temporada de Super. Cambiaron ese giro. O sea, le dejaron todo. Menos ese... Ese... Ese appeal al maestro Rocha. ¿Y qué pasó con eso? Pues que ya... Como que Japón dijo, ya sabemos cómo estar pegando en otras partes. Vamos a cambiar esto. Porque a lo mejor no es bien visto. Sí, pero también... Sí, le quitaron lo viejo cochino ya. Lo que sí creo es que las televisoras lo que deben de hacer es lo que hace Warner en HBO Max, ¿no? O sea, que pone... Si vas a ver una leyenda... Eran otros tiempos, básicamente, es lo que dice... Pero así... O sea, no se ponga pendejo y no me... No me demande. Carita, un viejo rabo verde de los ocho... Pero yo le pondría, no te chingando, no te chingando. Sí, le pondría, no te chingando a la... Dice, dice, ey, esto... Esto es en otros tiempos y es otra ideología y le chingando. Con lo que sí me dice... Y abajo, esto era un tiempo culpente, no te mariconas. Yo le pondría... Búsquense un trabajo, cabronas. Oye, pero ¿quién más vino? Ah, pues irá. Imagínate tú, pobre. Ah, pero no se presentó, no se presentó el pobre Rocha. Sí me presenté. Aquí se presentó, es un argentino, pobre. ¿Y no? ¿Tal pedo? Che, boludo, arriba. Arriba, madre. Es que la semana pasada íbamos a grabar, pero se juntaron muchas cosas, pero hubo mucha información, un verguero de información, así, chinguero. Entonces, qué bueno que estamos aquí. Va a durar un chingo el podcast, seguramente. Entonces, este... Iba a ser el más corto. Agarre... No, y estamos en un... Una hora, al menos. Una hora, sí, lo hicimos. Estamos en una... Una vez, sí, lo hicimos. Ayer me di cuenta, ayer me di cuenta, gente, que estamos en una realidad donde los restaurantes chinos, güey, te sirven en plato de putos tacos, güey. Así que, agárrense, porque se está poniendo feo, este universo nuevo. Es algo muy de tu rancho, ese pedo. Sí, aquí no es... Ayer fuimos a la comida china, güey, a un restaurante de comida china, que la neta no es barato, güey. La neta no es barato. Para Baja, la comida china es muy tradicional, ¿no? Sobre todo mexicano. Es que nosotros vivimos... Es que aquí vivimos en la meca, güey, de la comida china, güey. Con eso que están bien cerca. Es aquí el mame. Es un pedo cultural porque aquí hay una comunidad china. Yo lo hemos platicado varias veces, aquí en Mexicali hay una comunidad china bastante old school, ¿no? Ya tienen muchos años aquí ellos. De hecho, Kula, el jugador de Street Fighter... Digo, de King of Fighters 2002, ahí se tomó la foto cuando fue a Japón. No lo dudo ni tantito, güey. No lo dudo ni tantito. De hecho, sí, güey. De hecho, que sí, güey. De hecho, sí, amigo. De hecho, sí. De hecho, esa foto se la puse a tu amigo el Dark Geese y fue donde tronó todo el pedo de que el Kula no había ido. Sí, se hizo la Civil War de los Garrafoneros. Sí, amigo, exactamente. Los Garrafoneros. La Civil War de los Garrafoneros. No es que ya no voy a decir. Ah, güey. Son dos. La piel está muy delgada. Pero ayer sí. Pero, güey, que te sirvan en platos de taquería, güey. En un pinche restaurante chino, güey. Sí, me sentí, sí me sentí como jodido, güey. Güey, pues es que hasta cambia el sabor de la pinche comida, mi amor. Es de esos pinches platos de cartón, güey. No mames, güey. Sí me sentí, güey. New Normal, es el New Normal, ni pedo. Bueno, más rápido, antes de que se me olvide. Lo iba a poner en mi Twitter, pero se me olvidó, pero aquí aprovecho. Ahorita, en la comunidad de coferos, hay un jugador. No voy a decir el nombre porque, pues, pa' qué el morbo. Hagan su tarea, investiguen ustedes. Al cabo no hay muchos coferos mexicanos. Al cabo no le importa. No, es un top de los de dos mileros. Este, que le dio culero. Y le dio culero. Y ahorita andan con que, pues, lo ayuden, la chingada, bla, bla. Este, nada más quiero aprovechar para decirle. Aguántense, Tatito, para las presenciales, neta, gente. Ahorita parece que ya se calmó todo, pero en él, este cabrón tendrá como unos 38, 42 años. O sea, la neta, no está ruco, tan ruco como podrías. Demonios, ya de una vez di el nombre. Ya diste todo, santo y seño. No, pues, te acabo de mencionar como... Que lo busquen, que lo busquen, que lo busquen, que lo busquen. Ahorita de los coferos. Entonces tengan mucho cuidado. Aguántense un ratito. Ya los juegos van a salir con rollback. Parece ser, gracias a Dios. Entonces, este, pues, aguante tantito. Y grande fight, Kate, ¿no? Pues, para ahí puede jugar usted sin... Ni tan grande, ¿eh? Ni tan grande, pero es gratis. Así que, qué chingados vamos a alegar. Exactamente. Entonces, nada más. Es que entrenar cuesta, mijo. Gracias, Sebastián, por el espacio. Y también nos acompaña el necio de las Minas del Vapor. Gracias por invitarme aquí a tu podcast otra vez y por promoverlo al martes. Te lo agradezco mucho. Estamos de vuelta aquí en Sálticas. Hay noticias que considero te ponen de buenas, ¿no? Pero también nos tiene a la expectativa. También recuerden, no se sabe nunca con el hype. No hay que ser tan ciegos con el hype e irnos de nalgas porque ha pasado muchas veces. Nos emocionamos y nos vamos de nalgas. Entonces, que esperemos que no sea una de esas veces. Que todo salga tranquilo, que todo salga chido. Entonces, pues, nada, Sebastián. Aquí andamos ya listos para entrarle, para hablar de juegos de pelea. Bien. Entonces, pues, vámonos a las noticias. ¡Ahí va! ¡Sonic News! ¡Las noticias del mundo de los juegos de peleas! ¡Sonic Boom! ¡De distancias! ¡Sonic News! ¡Sonic News! Tenemos noticias tristes. No sé cómo... ¿Por qué tristes? ¿Cómo decir esto? ¿Por qué? ¡Melancólicas! ¿Por qué? ¿Motohiro o cubo? Este... El director de Tekken 7 y Soul Calibur 6 se retira de Namco Bandai. Ya se aburrió. Después de 25 años de trabajo. Entonces, sí. Probablemente ya se cansó. Y tanto hacer puro Soul Calibur. Y se marchó. Ya está bien. Hizo buen trabajo. Fue bien el Tekken 7 también. Pero sí, está... Está medio triste porque creo que es... Es una de las pocas personas de Namco que quería seguir con su división de juegos de pelea. Porque ahorita Namco es puro... Pura maquila de juegos de Bandai. De anime. De anime. Cosas por el estilo. No. Pues no es maquila de Bandai. O sea... Es Bandai. Es un negocio. Es Bandai-Namco. Sí, es Bandai-Namco. Sí, no es maquila. No, es bien videojuegos de... De esa compañía. Y no sé, como que se está perdiendo la esencia de Namco. Y ahora se está convirtiendo en más Bandai que Namco. Y pues esperemos a que la persona que lo vaya a reemplazar le siga importando esto de Tekken 7 y... Y Soul Calibur. Porque sí... Soul Calibur 6, digo... Sí, Soul Calibur 6 quedó muy abandonado ya al final. O sea, estaban intentando conseguir una tercera temporada, pero al final no se quedó a hacer. ¿Al final? ¿Al final o desde el principio se sintió abandonado ese juego? Ya que al principio... Al principio como que no sabían... Güey, se sintió abandonado de que salió. Desde que no tomaban el juego. O sea, qué chido que se agarró comunidad. O sea, qué chingón que sí estuvo... Como tú y otras personas que se juntaban a querer sacarle el cotorre del juego. Y que le dieron poquito soporte. Y que aún... ¿Qué? Jaomaru todavía sacaron personajes. Pero... Siento que el mismo Bandai Namco ya sabía que este juego a lo que iba. Lo que vendió fue bueno. Y ya. O sea, se miraba que no había como un interés de realmente... Aparte que no se prendió en nada. Ese fue el asunto. Fueron purosazos reciclados también. Es que el juego... Buscaban ver que... Si realmente había un... Un gran número de personas esperando un Soul Calibur nuevo. Y si pegaba muy cabrón el Soul Calibur 6. Muy seguramente iban a meterle mucha más lana a Soul Calibur 7. Entonces... Creo que el interés que provocó... Fue el suficiente para darle más temporadas que hasta los juegos de Mortal Kombat. Lo cual es un chingo. Este... Y pues... Yo creo que... También... O sea... Si... Si... Este productor, vamos a decir... Está desde el... Desde el primer Soul Edge. O sea, desde el Soul Edge. Sí. Pues también... A lo mejor lo que le hace falta a Soul Calibur es que venga otra persona y haga otras cosas con la franquicia. Y que invita a hacer juegos. Porque también él es el... Él fue el productor del Soul Calibur 4, ¿no? Y el 5. Entonces... Que pues... Que yo recuerdo no les fue tan bien el 4 y el 5. El 4 les fue súper bien. Pero más que nada por el... Por el este... Por el rollo de los personajes. Sí, lo de Star Wars. Sí. Entonces que siempre... Siempre los cameos terminan haciéndole paro a... A Soul Calibur, güey. Desde el 2. Ese Darth Vader vendió un chingo de Play 3. Es que desde el 2 se dieron cuenta, ¿no? Que ahí iba... Había un público que... Súper Naco. Que quería ver Spawn. Quería ver Spawn. Oh, no, güey. Estaba Link. Estaba Link y Spawn, güey. O sea, tenías las dos... Sí. Dos posibilidades. Uno del vato que venía... El Ocarinero. Que puta madre, güey. Quiero a Link en todos lados. Y lo puedo pelear, güey. Lo puedo pelear con un pinche samurai. Y es que era Link que se parecía al del trailer del... Del nuevo... Del juego que nunca salió. Algo que nunca salió. Y tenías a Spawn, güey. Con un hacha, mamón. No, imagínate si hubieran logrado el trato este con Square Enix. El PlayStation 2 hubiera tenido a Cloud. Y todo hubiera explotado. Sí, sí. El Cloud. El Cloud. Y... ¿Cómo se llama ese juego? El Energies. El Energies. El Energies. Sí, no, entonces... El asunto aquí es que creo que... Ahí va a quedar. ¿No? Ahí va a quedar Soul Calibur. No le pasa nada si se está unos cinco añitos sin que haya juego. Creo que lo que deberían hacer a lo mejor... Y la comunidad debería pedir es que el Soul Calibur 6 tenga rollback. ¿O que saquen una reedición del 4 o de alguno que les guste un chingo? Este... El 2. Y pues... No, pero... Harada no quiere meter rollback, güey. Ah, pues entonces no. Harada dice que es demasiado difícil en juegos de 3D. No, es una mamada ese, güey. No, es una mamada. Pero ya dijo Harada... No, pues no sé. Tiene sentido, pero no sé qué tanto creer. No, es pedo de su ideología japonesa de que tú le vas a... Tiene que hacer con sus juegos. Es dinero, güey. Y ese es un pedo muy japonés, güey. Mira, Harada es un puto... Mira, Harada es un puto yakuza, güey. Entonces, o sea... ¿Qué chingado vas a ver, güey? Acuérdate que el cabrón... Acuérdate que el cabrón hizo su presentación de su pinche... De la reunión, esos de los... De los productores de juegos de peleas. Le hizo una buena antes, güey. No mames, o sea... Al Harada le vale... Al Harada le vale verga. Sí, sí, sí. Al Harada le vale verga. O sea, lo tiene que quitar, ¿no? O sea, es un hongo en... En Namco, Andai, güey. Es lo mismo, la madre que no. La diferencia es que... A Tekken 7, la afición sí lo aplaudió bien. Y Steel 25 sigue siendo controversial. No, y Harada, lo único que quieres... Es cómo se llama... Que le deje dinero con el menos esfuerzo posible. Y salir en el ending del... Güey, es que tienes... Tienes una... Has estado sangrando un juego que está hecho... Desde hace 7, 8, 9 años, güey. Y lo sigues haciendo jalar con upgrades gráficos. Y funciona. Yo no digo que esté mal. Yo no digo que esté mal porque el juego se permanece vigente. Es un buen juego. La gente lo ama. Y pues creo que por ese lado está bien. Solo sería un mejor producto si este tuviera rollback. No lo van a hacer porque este señor ya le sacó el dinero que le podía sacar. Esto que... Oye, oye, oye. Tres frames. Tres frames. ¿Qué más necesito? ¿Sabes cuál es el problema más grande de todos? La compañía que está detrás de este pedo. ¿Por qué? Porque cuando era Namco, pues Namco hacía videojuegos. Y lo que buscaba era sacar el videojuego y sacarle dinero. Ok. Pero aquí tenemos que ya se fusionó con Bandai. Y Bandai... Un pinche juggernaut. ¿No? Que lo que quiere es sacarle un putero de lana a lo pendejo. Y mira que... Y por ejemplo, Bandai a ti de rato que se anda quejando de que los juegos no están sacando feria. Y porque sacan un Naruto y venden millones, güey. Sacan un Dragon Ball y venden millones. Y es el mismo Naruto pasado. Solo con reskins, sí. Solo con reskins, güey. Y ahí viene el Caimeto a recuperar el dinero. Verga, güey. Y es que también... Y no van a pagar extra por meterle un sistema de juego que ni entienden esos güeyes que están ahí arriba. Y no les importa. Y no les importa. Sí, no. O sea, y de hecho, o sea, también hay que entender algo. O sea, por ejemplo, Tekken 7 cuando salió, pues era punta de lanza visualmente. Güey, no había ningún juego que se viera como madre. O sea, también, ¿cuánto le habrá costado, cuánta inversión hubo para sacar Tekken 7? Sí. Y no nada más. Y acuérdense que esa madre salió primero en arcades. O sea, es carísimo ese pedo. O sea, carísimo. Muy, muy caro. Y creo que en arcades no estaba hecho en Unreal, ¿no? Usaron en Unreal para meter las Play 4 y no sé qué tal. Le comieron el mercadito a los de Sega, güey. Es de Sega el Caimeto, güey. ¿A dónde le vuelan? No va a ser de banda. No, es que se necesita dinero después de su fríasco con el Phantasy Star. No, pero el Phantasy Star está vendiendo un putero, güey. No, se anda cayendo bien gacho el Phantasy Star. No, güey, yo me metí a buscar, güey. Y están vendiendo un putero con el Phantasy Star, güey. Yo no sé, yo veo la base de jugadores y está bien triste. A lo mejor está cayendo, pero les están dando dinero a lo peor. Pero acuérdate que estamos en pandemia, güey. Ahorita todos esos pinches juegos deben de subir, güey. Y el asunto, por ejemplo, es más rápido, sin salirme mucho. Mi joyo, el pinche de los de Genshin, entraron en el top 100 de compañías chinas más redituables, güey. Nada más con los tres meses del Genshin del año pasado, güey. O sea, ahorita ese tipo de juegos, ahorita están jalando un verguero de dinero. Y si, por ejemplo, las expectativas de SEGA eran mucho más altas, pues sí va a ser, puede ser fracaso. No, sí, sí, estoy metiendo bien. Yo me metí a investigar y SEGA estaba... Yo nada más dando viendo que cada rato andan perdiendo más jugadores. No, es normal, ¿eh? También. Normal, normal. Pero bueno, es que se normaliza el pedo. Pero bueno, se va el chino ese. Aún salir a trabajar. No menciona, creo que se va a retirar o... Dijo que se iba a ir a una compañía, ¿no? Sí, ahí está. Sí, 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 sí. Ahí tú mismo lo pusiste. Me he pedido a un Sebastián. Vamos a ver. Ah, dice que va a trabajar otra compañía en Shibuya. No menciona qué compañía, nada más que dice que se va a otra compañía en Shibuya. Va, 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 una compañía de pescado, sí. Pónganse a buscarse todas las compañías de Shibuya y adivinan. O sea, bueno, pues en Shibuya no hay compañía, ¿no? O sea, bueno, o sea... ¿Cómo no? Se puede poner una bocarga y ahí mero darle, güey, en Shibuya. Que yo sepa, en Shibuya hay pura pinche ropa, güey, y esas mamadas. No, pues bueno. Y Neku se lo curaba corriendo. Muchas gracias, ¿no? A Cuba, este... Gracias por vernos a Alcaliburs y Tekken. Y Tekken, los Tekken. ¿Qué más, Sebas? Ok, este, ahora vamos a hablar de puros juegos con rollback. Ah, puro juego de arcángel. Se va a llevar la ficción, ¿no, güey? Puro juego con rollback. Sí, este va a ser el tema del podcast. Porque Saiyan, porque Saiyan es nuestro amigo. Sí, tristemente no tenemos el Absorb Netcode de Virtua Fighter. Pero bueno, tenemos rollback y vamos a comenzar con Nickelodeon All-Star Brawl. ¡Ay, no, mames! Sí, que salió CatDog. Ya le habíamos dicho la película de Loud House en Netflix. Hemos dicho, ¿no? Sí, ya lo habíamos dicho. Como que se había filtrado la portada del juego y ahí estaba CatDog. Pero también mostraron a April O'Neil, que no estaba en la portada del juego. Porque torturas niñas. Dicen que la... Que la ley puede que sea la... La hora en la sombra. Está en su top, ¿no? Porque también salió como personaje... En el Vite Mav. No, no, en el juego no. Con poderes de Street Fighter Alpha. También porque la caburla en su juego. Oh, que le sigue. Está bien, ¿no? Está chido. Sí, o sea, las reporteras también se pueden agarrar a putazos. Eso está... Eso me parece perfecto. Sí. Entonces... Y porque... Pueden usarla, ¿no? Es lo chido que está la licencia ahí. La están aprovechando un chorro. Bien por ti. Ni que lo digan que estás... Para empezar, a nadie le molesta, güey. Que se queden cosas de las tortugas ninja, güey. No, no, no. A ver, güey. Qué chingón, güey. Que sigan sacando cosas de las tortugas ninja por mí, güey. Hasta el fin de los tiempos, güey. ¿Quién sabe? Después de que haya gente que le da miedo a las tortugas. Es que las tortugas ninja... Y luego como que ya dijeron. O sea, ¿saben qué, güey? Las tortugas ninja están chidas. Están remoteando cada dos semanas, güey. Tienen la licencia. Oye, estás haciendo... Estás haciendo... ¿Cómo se dice? El multiverso de las tortugas ninja de hace miles de años, güey. No sé qué es eso. No, no. Porque van a traer a la tortuga esa del live action cuando hacen cambio con los Power Rangers. ¡Oh! Ah, Venus. 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 Es que Venus existe dentro de ese universo. No, ahorita está una tortuga que también es mujer en el cómic, ¿no? Esa está muy chida. Sí, es esa manilla. Trae cigarras. Sí, lo que pasa... Esa era una ninja del pie y cayó mutágeno y se convirtió... Una ninja del pie, pero ahora es una ninja de mano. Hijo de tu pinche. Esa la verga. Esos son de Marvel. Oye, no más rápido. También está chingón que sea la abril de la serie viejita, ¿no? Sí, es la reportera. Mira, esto es plan con maña, ¿eh? Ahí te va mi teoría sin bases. A ver. Mira, lo que pasa es que ahí viene el beat em up de las tortugas ninja, güey. Entonces, está también sacado de la old school, güey. Y estás usando esa abril. También va a salir jugable, como en ese beat em up. Y metes esa abril por este lado. Y, pues, también te jalas al boomer, güey. Están aplicando la de Nintendo, güey, ¿eh? Muy cabrón. Sí, sí, sí. Te jalas al boomer. Y el boomer va a decir, quiero es abril, güey. Y anuncias de pasada otro juego, ¿no? De una franquicia que está dentro de este juego. Eso hace Nintendo con el Smash. El Smash. Sí, sí, sí. Eso hace. Ah, chingón, güey. Que, por cierto, que, por cierto, esta que menciona Nintendo, y creo que no está esto en la escaleta, así que lo voy a mencionar de una vez, aprovechando que mencionaste a Nintendo, güey. Sí, güey. El 4 de septiembre se acaba de anunciar que va a haber un pinche Nintendo Direct. ¡Qué! Mamando. Uy, ojalá salga el mono de Mario RPG. Yo no sabía, yo no sabía si hay monos todavía para el Smash. ¡Ya basta, Nintendo! ¡Ya basta! Pues ahí dice que van a hablar de Smash, así que lo más seguro es que ya van a mostrar el último. ¡No mames! Así que, haga, raro. ¿Te imaginas que sea Gualuigi al final? Estaría bien verga que sea Gualuigi ya para que dejen de chingar. No, yo siento que Sakura se va a ir, güey, lo a pintar dedo, güey. Nunca, nunca les di lo que querían, culeros. Oye, la verdad, nunca hice el último mono. Oye, ¿te hiciste una entrevista de Sakura con este? De que el güey quiere seguir haciendo, pues, juegos, pues, solo porque quiere hacer feliz a los fans, pero... ¡Pinche dolor de verga! Oye, pues, es que se ve que, se ve que esas personas que son por perfeccionistas hasta los huevos, güey. ¡No, pues, no! Un pinche güey insufrible, pero, pues, mira. ¡Ah, pero no verá aquí, güey! ¡Ah, pero no verá aquí, güey! ¿Algú, a vos? Muy mamá. Muy seguramente, sus huevos ni son perfectos. Muy seguramente trae uno más caído que otro, güey, porque así es. Lo más seguro es que sí. Todos, ¿no? Todos tenemos uno. Lo más seguro es que sí. Hay gente que tiene uno nomás, fíjate. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Tú crees que se les había pintado rosas? Como gana Maratón los crosteros. Un saludo a un amigo que nomás tiene un huevo. Oye, este... ¿Será el mismo? Gracias, güey. No puede ser. Le picaron el otro con un lápiz. Oye, ¿qué más, güey? No, pues, así naces, güey. Con un huevo. Esta película del güey que se pica un huevo, güey. Ah, cabrón. Es que es una película de... Odio un auto, güey. Es una película de una ruca, güey. Lo leo les digo, güey. Oye, ¿qué más información hay de esta madre? Dale la de Speed, güey. No anunciaron más cosas. Nada más sabemos que el juego tiene rollback. Va a salir en PCP después también. Esta Brawlhalla tiene rollback, ¿no? Estaría una mamada que no tuviera, ¿no? O sea, sí. De hecho, así lo anunciaron, con rollback. ¡Ah, tiene rollback! Y toda la gente que juega Smash, ¡guau! ¡Más con rollback, por fin! Como los de Sánchez que se fueron en el Guilty Gear. Así se van a ir los smacheros para esa madre. Oye, la lloradona. Oye, la lloradona. Oye, la lloradona. Y siguen jugando varios, güey. ¡Hombre! Todos siguen jugando Guilty Gear, güey. Sí, no, no. Esa madre. ¡Órale! Ahí está Pong topeando duro, ¿eh? Uf, acabo de ver, de hecho, el money más que pusieron. Eso está bien verga, ¿sabes por qué? Porque está regresando, güey, el cotorreo del FGC, del Toggeri, de los money matches, güey. De antes, güey, que desde la Sánchez 4 no se veía. Y está bien verga, güey. De hecho, le dicen al Japs, ¿por qué promociona el Fiamone y el Japs? No, no, yo no promociono nada. Pero si es su dinero y ellos quieren darse embarazos, ¿yo qué puedo hacer? Yo qué puedo hacer. Sí, qué verga, ¿no? O sea, si ellos quieren... Oye, discúlpame por ofrecerle entretenimiento de calidad a la audiencia. Si ellos son negros y dicen mamadas, pues yo quién soy. Güey, pues es que hacía falta que saliera un buen juego, güey. Sí. Sí. No, 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 es que no es tanto que sea un buen juego, güey. Hacía falta que saliera un juego que se pudiera jugar. Es que Juan tiene un buen netcode. También hacía falta que se muriera Evo. Hacía falta que saliera un triple A. ¿Por qué se muriera Evo? Sí, porque... Mataron, güey. Por la espalda. No, Toggeri. No, el Evo, el Evo, el Evo esencial del siguiente año. Si se pone muy rígido, la gente va a dejar de ir. No, no, no. No, güey. Lo que pasa, en los Money Matches, o sea, bajaron con Street Fighter V, pero bajaron no porque les hayan limitado al hacerlo, güey. Siempre ha pasado. En Marvel se siguen haciendo las Money Matches en los hoteles, güey. Eso nunca ha dejado que la gente apueste o que le entre duro. Lo que pasa es que con el Street Fighter V, la gente dijo, ¿sabes qué? Este juego no me gusta. El meta está bien 50-50. Me puede hacer un tontazo. No me estoy divirtiendo. Y Guilty Gear, en este momento, pues sí te ofrece ese saborcito de decir, me la estoy rifando para ganar, pues. No hay una mecánica que te haga el Revenge Comeback como en Street Fighter V, que te puedan voltear la tortilla. Entonces están aventando sus colombianas y sus peruanas, güey. ¿Cómo no? ¿Se llama Soul Bad Guy, güey? Ese güey. No, güey. No es un mono, güey. Es un mono, güey. No es una mecánica que tres monos... Ajá, no es el... Fija tú eso, eh. Y dejan tú eso. El X... Y ahí te va otra cosa. Ese pedo del... De que hay una mecánica con Revenge, o sea, de Comeback. O sea, el X-Factor ahí está y no mames el Marvel... Pero, 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 Marvel, podías armar una tercia, güey, que te jalara, güey. O sea, una tercia que podías jugar diferente. Güey, había tercias. Ahí está el Hard Hard Justice, güey, con el pinche Phoenix Wright, güey. Ah, sí, estaba... Ese güey hacía un cagadero con un mono que no servía, güey. Pero igual en Marvel... O sea, había money matches donde te mataron un personaje y ya se iban al siguiente match. Sí, pues era así. En esa tercia se murió en el X-Factor y ya se acababa el pedo, güey. Creo que tiene que ver... ¿Fue Street Fighter V un poco? No tanto, Evo. No, no, no. Yo digo que es Sánchez. Te voy a decir por qué. Porque desde que pasó Street Fighter V se acabó todo, güey. Y ahorita está otra vez el resurgimiento de ese desmadre con... Mira, vamos a platicar lo que pasó el fin de semana porque te digo que la gente no sabe. Entonces lo voy a platicar rápidamente. El fin de semana hubo una, pues digamos, una pelea ahí con Hotashi, güey. Una pelea con cuchillos. Una pelea con cuchillos. Andaba de Hotash. Tenía... Pues tiene katana, ¿no? Entonces aplica más o menos. Entonces este señor, pues dijo, yo estoy bien perro y me la pelan todos. Así básicamente, ¿no? Entonces llegó Marn. Y Marn le dijo, pues, ¿qué onda? Primero 15, creo que eran 400 o 200 dólares. No me acuerdo. Era una cosa interesante, güey. Un monto interesante que nadie te lo va a dar así nomás porque sí. Entonces, pues, Hotashi me le pega un putizón a Marn. Le gana. O sea, no regalado, pero le gana. Y entonces Hotashi, cuando le ganó, le dijo, yo... ¿A mí qué me vas a venir a decir? Yo os juego a estas madres y me la pelan todos. El que sea. El que quiera. Y pues ahí de la tribuna del chat, pues salió mi pana. Mi pana, este... Víctor Woodley, también conocido como Punk. Llegó y le dijo, pues a mí me la pelas. Y dice, ah, pues, éntrale. Toma la pelas. Y ya se desacercó y se pegaron el tiro. Y pues Punk me le pegó una putiza. No, no, una putiza. No, como 15, 15, 11, 15, 15, 12. No, 15, 12, güey. O sea, la verdad. 15, 12. Y Punk le dijo, pues ahí está, ya te caí el hocico. Vámonos. Y pues toda la gente se murió loco, güey. Vengo pedo. Vengo pedo. Le acabo de ganar un campeón de Evo. Porque así dijo Hotashi. Yo he ganado Evo. ¿A mí qué me vas a venir a decir? Le dije, acabo de ganarle el campeón de Evo, pedo. Y pues, oh, la raza se puso bien loca, güey. Y pues se sintió así como este renacimiento otra vez de lo bonito que tenía la comunidad de juegos de pelea. Eso es lo que yo también estaba viendo esa madre. Pero el pedo da poderes, güey. Sí. No, mami, pero... No, neta, neta. A mí, mira, a mí un güey, cuando estaba de Model Cop, estaba la de 2012, todo lo que daba, güey. Yo conocía a un güey al que le decían el Vladitecle, güey. Y el Vladitecle, güey, porque aquí en Mexicali les dicen tecle a los tecolines. No venía pedo, venía coco, ¿no? Venía coco, güey. Entonces el Vladitecle, güey. Pero el otro puede ser bajo el efecto de la coca con la pita, güey. Me movía las manitas y acá y le decía la mamá. El dragón, el dragón. Una vez le dije, oye, güey, ¿qué pedo? ¿No te afecta la pinche coca para jugar? Y el vato me dice, no, güey. Es un pedo tipo Matrix, que yo puedo ver más lento los movimientos de los monos, güey. Y la mierda es que, güey, mira frames, güey. Sí, pero insisto, la coca de estar pedo y estar coco no es lo mismo. A mí no, yo no, no es que yo te venga a platicar, vea, defectos. No, no es lo mío ese pedo. No es como si yo supiera, Adela. No es como si yo me metiera coca. Yo no me meto coca, pero he dado pedo. Y la neta, no pedo, no rindes, güey, en los juegos de pelea, güey. No es lo mismo, güey. O sea, no digo que seas más chingón o que seas más jodido, güey. Pero, por ejemplo, está Daigo, güey. ¿Cómo? ¿Qué pasó? O sea, que no es lo mismo. Que no es lo mismo pedo que coco, güey. Pues no, güey. Ah, no, 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 no. Y hay una anécdota, ¿eh? Por ahí de alguien que llegó a final. No, 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 no. Llegamos a llegar. Llegó a final de Evo. Venía como campeón absoluto. Este, llegó a Winner Finals. Ahí déjalo, ahí déjalo a la verga. Y me lo desmadraron, güey. Hijo de su bichima. Me lo desmadraron por unas cosillas y, pues, así. Entonces, sí, no, no, no tiene nada que ver. O sea, ahí sí. Pero este güey anda a cruzetas, ¿no? A andar cruzetas. O sea, anda a coco y borracho. No, no. Andaba en Japón. ¿Qué no viste, güey? No, ese era otro, pendejo. Déjalo ya. Déjalo ya. Se va a hacer chisme. Déjalo ya. Para no decir nombres, cabrón. Pues qué chiquito que la comunidad está sacando otra vez money matches y está otra vez volviendo. Oye, otra cosa que también que vi con ese money match, whatever, es que faltan, sí, whatever, lo dije, que faltan comentaristas como el Jives, o sea, que sí estén metidos en el desmadre de tirar desmadre, o sea, de no estar leyendo lo que está haciendo el mono en cada frame. Hizo un 6P, lo levantó. Que tire caca, pues. Que tire caca. Sí, que esté siendo pendejada y que se salga del estrés completamente. No, pero te creo que no, Brochas, a toda la gente le gusta, a mí me mama Jives, a mí me gusta mucho su, creo que es muy entretenido y creo que, pues, el vato está ahí como comentarista por lo que sabe y lo que sabe hacer, ¿no? Y por el entretenimiento, pero hay gente que no le late que sean así tan locos los comentaristas. No, no, no. Aquí tienen comentaristas técnicos. No, es que, ni más gringo. El gringo es más mamón. Hombre, ¿cómo que viene que comentaristas técnicos cuando les gusta el pinche fútbol y vemos gente que tenemos gente del pasado como el... No, muchos comentan los aquí comentan como mucho, güey. Es que creo que también... Es que también... Aquí no es más ese pedo, güey. Allá en los gringos no, güey. Allá en los gringos no, güey. No, es que... El del mame, pues, de estar mamando mientras están casqueando. Pero... Ay, pues, también mucho del mame empezó con... Ay, güey. Yo me acuerdo que era... Sí, güey. Sí, el tono de las madres de los Marvel que les dicen todos, todos son pinches gratis, pendejo. Todos son gratis. Sí, pero como ahorita ya están medio profesionalizándose el pedo ese, según esto, ¿verdad? Es medio, ya se profesionalizó. Es medio profesionalizó. Y ya hueva. Yo cuando... Por eso... Cuando estuvo el Evo... Bueno, a mí el Evo me da una hueva interminable últimamente. O sea, este Evo... Es que ya no existe. Ah, no, no. Este Evo no. Pero, por ejemplo, lo que... Estabieron los negros estos de UK, güey. Ay, güey. Pero, por ejemplo, es que yo... Ah, güey. No mames, el juego está hinchido, güey. Pero es que yo no... Horribísimo. Yo no estoy... No, güey. No, no, no. Yo lo comparto. Es que también yo lo que creo es que... Yo creo que tiene que haber un punto medio. O sea, ni tan clavado. Es que por eso necesitan... Ni tampoco ser stroke, güey. Ni tampoco ser el pinche stroke. O sea... Sí, no, lo que es. Lo que es, güey. O sea... Mira, yo siempre he dicho... Yo siempre he dicho que la ley de... Si vas a tener un... O sea, un set de comentaristas, un comentarista técnico y uno de color. O sea, yo siempre... Sí, sí, sí. Yo siempre he sentido que eso es lo fundamental. Y obviamente... Por eso Martín Oli es una... Ya los de color nos jalan, güey. Por eso es una chingonada Martín Oli y Luis García, güey. ¿Por qué? Porque Luis García es una verga... O sea, ese güey es el mejor analista de fútbol que hay, güey. No sabe hablar, pero Martín Oli es el mejor pinche... Es de color, güey. Es de color, güey. Está chido. Sí, o sea... Y el güey sabe un chingo, pero también le entra el desmadre. Y creo que ese tiene que ser el punto medio. O sea... Así es. Ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, ni tampoco ser así como los ingleses que se ponen acá súper técnicos. Y tampoco ser el... Ay, güey, horrible, güey. Y tampoco ser el stroke, güey. Y tampoco ser el stroke, güey. O sea, y poner memes en medio de la pinche reta. O sea... Yo no conozco el stroke, pero... Pero, o sea, a mí me gusta mucho lo que hace Yikes, güey. Está así. ¡Oh, güey! Un día te va a pasar videos del stroke porque... No, 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 no. Lo vas a amar. Pero bueno. ¿Qué más, Sebastián? No, no, no vuelva a Chris Hu. ¡Cállate, ya! ¿Qué más, Sebastián? ¿Qué más, Sebastián? Voy a buscar el espíritu de Marvel y que lo vuelva a dar alma. ¡Meltilod! ¡Bien! Como están a Miyako Arima. La prima de Shiba. A Miyako Kung Fu. Lo de Bajikwan, lo que sea. La mona del fan que no es fan del Milpun. Que ni la publicó él. Sí, la mona que quería el Lion's Rage, pero... No reaccionó. Yo estaba esperando que se pusiera ahí. La mona que no más Lion's Rage quería. Sí. Oye, sí es cierto. Lion's Rage anda muy... Anda muy... Este... Como que le aceptó lo que le dijeron. Está muy aguitado, Lion's Rage, güey. Por favor, gente. Liban en... Mándenle una foto. No, pues a lo mejor también necesita espacio, ¿no? Entonces también un saludo a Lion's, ¿no? También un saludo. Y yo creo que se ofuscó. Se ofuscó, ¿eh? Bien, un rato. Un saludo a Lion's. Sí, andaba enfermito. Andaba enfermito a Lion's Rage, pero esperemos que pronto se recuperen. Ánimo, Juan, te mandamos un saludo, un abrazo. Digo, nos caga tu mona, pero ojalá que... Nos caga tu pichimona miada, pero... Muerdas ahí, güey. Pero pues se ocupan de esos monos también en todos los juegos, así que está bien. Sí, ¿no? Hay que tratar de darle gusto a la mayoría, pero no a todos, pues no se va a poder. Ándale, ándale, ándale. Ya te la estoy viendo y me gusta, güey. Me están dando ganas de usarlo. No, no, yo la neta, yo no creo que jugar esa madre, así que... Es que he sido por la gente que lo va a jugar. Está bien molesta la mona esa, pero aquí se nota que ya le dieron orden, güey. Porque antes... Mira, me recuerda como a Makoto, güey. Se me dan ganas. Nomás faltan los gatos para asegurar el buen rostro. Es más como la jam, ¿no? Sí. Todo para adelante, está bien. Es una Kira jam con el de... Ah, ¿cómo se llama? Que es 2D donde lo invitaron a la Kira. Ok. Rival Schools. No, no, no. La Kira, Kira. La Kira de Vicky Bunko. De Vicky Bunko. De Vicky Bunko. Ah, ándale. Por ahí va el pedo. Por ahí va el pedo. Órale. Muy bien. Pues ahí está. Sí. Y algo más que quieras comentar al respecto, Sebastián. Sí, mencionaron que en las siguientes 3 semanas van a mostrar 3 personajes más. Porque ya después de esas 3 semanas... Sí, ya sea el juego. Ojalá sean los 2 gatos, güey. Los 2 gatos y el necro. No creo que metan gatos en el juego. No, no creo. Tienen que meter mínimo al necro. Hay 4 posibilidades. Al necro caos. Hay 4 posibilidades del... De los personajes. Faltan los antagonistas, que serían este Nero y Roa. El Roa. Y también falta esta Aoko, que es la persona esta que ayuda al protagonista. Oye, ¿y tú crees que al final así muestran también el DLC que vaya a tener el juego? O sea, que lo anuncian que pasaran. Medio confirmaron DLC con la novela. Porque aparentemente la novela va a tener rutas agregadas en el futuro. Y una de las rutas agregadas parece ser esta Satsuki, que creo que va a ser la personaje DLC en este caso. Igual es otra compañera de Shiki que se termina convirtiéndola en vampira. Que muy seguramente lo van a anunciar, yo creo, ¿no? Una semana antes del juego. Para que la gente también ahí vaya planeando, ¿no? Para comprar. Sí, porque mucha gente se iba a preguntar, ¿dónde está la pinche Sachin, güey? O sea, es un personaje muy querido del juego, güey. Sí. Del multiblock. Oye, ¿cuánto va a costar, Sebastián, el juego? Va a costar 50 dólares. No tengo idea cómo están los precios en México. Yo lo vi en 800 pesos en Mexalandia, güey. Ah, ok. Mexalandia está en 800 pesos ahorita en consolas. Todavía no han anunciado el precio de Steam, así que no sé si va a ser el mismo o diferente. Ah, chica, ¿dónde viste 800 pesos en consolas, güey? Será nomás en Xbox. Yo vi 800 pesos en Steam, güey. A ver. ¿En Steam? Según yo todavía no están los precios en... Sí, pero no sé si me... En Steam todavía no están los precios. Ah, ya borré el Steam del teléfono, güey. Valeo. Valeo. Sí, ya valeo. Verga, güey. Ya, vámonos ya. Vámonos ya. Ya, sí. Nada. Se cancela el programa. Esto fue el Salticas. Muchas gracias. Pueden nos encontrarnos en Limit Break Podcast y en sus asociados. Ahí todavía el Crosstack Battle cuesta 900 pesos, pinches ridículos, ya basta. A ver. A ver. Ese pinche hijo cagado no baja de precio ni a putas. No sé por qué. No, están cabrones, güey. Tontos. A cada rato me bajan como un dólar. No, están... 935 pesos. Pero te bajan el... Te bajan la versión pedorra que traes como cuatro cabrones. Y el Expansion Pack, 640 pesos, puto. No, pues, cabrón, güey. Es robo, güey. No, están cabrones. Oye, pues, no, no... Parece que no quieren jugar, no tiene rol, va. Sí, 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 se ha hecho. Sí, pero es un robo, cabrón. O sea... O sea, pues, ro-robo sería el que te paga que lo pagaran. Es un ro-robo. Un robo-robo. Un robo-robo. Oye, este, pero... Pero Melty Blood va a estar vergas. Este... Échale su dinero. Sí, ahí va a estar. Hay que... Hay que linkear de nuevo el video de... De su compa, ¿no? El que puso la vez pasada de cómo entrarle a Melty Blood. Ándale. De frente y al baño, güey. De frente y al baño. Del IGM. Para que no le... Sí, para que no le tengan miedo al juego, ¿no? Porque la neta está muy bonito el juego. Va a tener muchas mecánicas y se nota que está muy... Muy pulido. Mecánicas, mecánicas, mecánicas. Y creo que mucha gente se aleja porque, pues, le da miedo, ¿no? Que le partan la madre. Se la van a partir, gente, de todas formas. Pero, pero... Al menos vas a ver por qué. Que eso es lo importante. Entonces, le vamos a dejar el video, ¿no? Pronto. Sí. Pero, ¿qué más? Sí, para que no lo... Ah, siempre quise jugar ese juego. Ahora lo voy a poder jugar. Más bien, ahora te van a papear el tracero. Para que no les pase... Para que no les pase como al güey que le pidió el First to Ten al Sebas y lo mataron a cuchillazos. Por cabrón. Pero bueno, ya vamos con la última noticia que fue el tráiler de KOF de la GamesCon. Ah, caray. Ya nos mataste un tráiler, Sebas. Hay otro tráiler, pero bueno. De hecho, nos mataste dos tráiler. ¿Cómo que nos mataste dos tráileres? ¿Cuáles? Viken. ¿Qué? Ya hablamos de Viken. Ya hablamos de Viken. Ya hablamos de Viken, güey. Sí, sí, hablamos de Viken. La semana pasada hablamos de Viken. La semana pasada no la vamos. 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 Oye, bueno, KOF. La semana pasada se llamaba... Viken se equivocó. OK, KOF. Espatún está en KOF. Ok, primero Esto se filtró Hace dos semanas Ash se había filtrado hace dos semanas Imágenes Y también los personajes nuevos, los dos monas Se filtró una imagen Este, salió también Imagen de Ash Y ya me di cuenta, ¿sabes de dónde filtran esas imágenes? De Steam, güey Porque son las mismas imágenes que están Son las mismas imágenes que están ya ahorita en la página de Steam De KOF 15 Entonces, impuso por accidente la página Sí, a mí se me hace que, y nadie dijo, ¿no? Pero pues así se está, ¿no? Mostraron un trailer en GamesCon Que está incompleto Y está culero, por cierto, no lo vean ahí Está culerísimo Minutos después SNK sacó el trailer Ya completo S&K S&K Y pues De hecho Hice un Twitch de, güey, es una mamada Ya vi por qué la gente hace video reacciones De video, de, de, de trailer Porque llega un chingo de gente, güey Dos putas horas, güey Dos horas transmití, güey Hablando de ese pinche trailer Entonces Ya vi por qué es tan fácil hablar de Haciendo reacción de, de, de pinches videos Pero bueno No, y si, y si le haces a la mamada De nada De durar más, güey Porque imagínate Y si sigues haciéndolo Puede que Panda te invite a ser parte de ese equipo Y que Kino Fire es mío Y que su puta madre Que Saludó con tantos Un saludo a yo, Churukens Que le hace machín, güey No puedo hacerle tanta la mamada No puedo Le va chido al John Sí, no, no, le va increíble Le subió, le subió un chorro La audiencia Qué chingón No, no, qué chingón Está muy padre Pero yo no puedo hacerlo tanta la mamada No puedo No, no, no Si te entiendo que uno se quema Como que uno ya se quemó Y ya, ya, ya Ya, ya di Ya di lo que podía Y ya no Pues ya se acabó aquí Sí Y pues tiene muchas cosas Pero a ver, Sebastián ¿Qué, qué, qué vimos en este trailer? Pues vimos Que el juego va a tener con Diobá Va a ser El juego viene con 39 personajes de inicio Más 6 de DLC Que pues van a ser Muy bien 45 personajes Igual que en el En el KOF 14 No, fueron más KOF 14 Fueron 50 14 Se había empezado con 45 personajes Luego ya metieron más No, si eran No, 50 50 Ah, 50 Bueno, en fin Vamos a tener más personajes Por eso se panquean con los 39 Sí Está bien Ni siquiera usaban todos los monos Exacto Igual También por fin Tenemos este Mecánicas del juego Porque ya no vamos a andar especulando De que Oh, qué es esto Qué es esto Ya nos mostraron las mecánicas Es el Shatterstrike Que es el counter Este que tienes después de bloquear Que lo haces con un Como una moción de Shoryuken Y luego golpe fuerte Y patada fuerte Como un alfa Como un alfa Sí, como un alfa Ya tiene más información Ya tiene más información De hecho ahorita Sí, es que soltaron información Es que ese no es como el Solo el God Break Del CID Es Te deja como en un estado Como que te avienta para la pared Y te deja pendejo Es el Focus Attack Si estás aéreo Si estás aéreo te hace Wall bounce Ajá Si estás en el piso te hace Te deja para Y es que de hecho Lo que estaba lloviendo Es que te gasta una barra de super Pero si lo conectas Te regresa la mitad Ajá Si lo pones Si lo pones Te da premio Te regresa algo Pues por gastar Ajá Exacto Pero está bien Y de hecho Pues está bien Es otra opción defensiva ¿No? Creo que eso también Eso Claro que muchos querían En KOF Más defensa Pero fíjate que en KOF Nunca ha habido lag de eso O sea Nunca ha existido lag De más defensivas Por lo ofensivo que es el juego Pero pues está bien Es Es O moverte O tener un neutral Muy sólido O de plano Pues ya Entrar 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 Puedes esquivar Puedes hacer backdash Puedes hacer el ¿Cómo se llama? El explote curiéndote Puedes usar la barra Iori X Y ya Siempre Siempre Puedes usar la milicia Oye pero Pues sí O sea Creo que sí tiene Tienes opciones Tachido Entonces Qué bueno que se tenga que marcar Diferente También le explicaron El Max Mode De hecho hay dos Dos versiones del Max Mode Eso es lo que también Me interesa A ver Sí Tienes un Max Mode Similar a A KOF Creo que 98 Que aquí gastas Dos barras Y todos tus ataques Se vuelven más fuertes Y luego tienes Más Más Oportunidades de ser Guard Crush Porque aquí Aparentemente Guard Crush Va a ser Algo importante Entonces Su personaje Se hace más fuerte A cambio De dos barras Luego está Max Mode Quick Que se activa igual Pero este Lo tienes que meter Dentro de un combo O sea Pegas un golpe Aunque sea bloqueo Lo conectas Es el de la 2002 Este Cancelas Y te permite Cancelar Ataques especiales Entre sí Pero no te agrega Un bono de daño Ni te agrega El bono ese Para romper la guardia Tengo entendido Que el bono de daño Tienes que Es cuando no Lo activas Sí Es cuando lo activas Sin pegar Sin pelón Sí De hecho O sea Es como O sea Lo dividieron en dos Sí Pues es que está bien Porque de hecho La gente lo que quería Era Este El rollo de la 2002 O sea Que cancelaras Y metieras el Max Mode Ajá Y Y la forma De que lo balancearon Es que además de eso La barra La barra El tiempo Que te da De De ese En ese estado Es menor cuando lo cancelas O sea Cuando lo cancelas Tipo 2002 Dura más poquito Dura muy poquito Pero si lo cancelas Este pelón Dura casi el doble O sea Entonces Sí Es diferente Lo que no sé Es si pelón Te permite Cancelar ataques Entre sí Porque sé que No es eso Te permite dar Este ataque No Te permite Es que desde la 14 Ya quitaron eso No puedes cancelar Poderes Pero Te da acceso A los CX Que Al final De los CX Te permite Encadenar Varios poderes Sí Para hacer más Sí No sirve Porque puedes Aventar X aquí Como si nada Pero también El otro O sea Es que la idea Es que esta Esta KOF Va a tener Bien su propio meta Y no se va a parecer Que la No se va a aparecer A la 13 Está buscando Está buscando Separarse De ¿Crees que sea Como antes Que sea modo X Y luego el otro El modo de la otra Barra El Advance No, 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 no Aquí es un solo Aquí es un solo Es el sistema Mira Aquí el asunto Es este Vamos a suponer Con Kyo Lo haces combo Y le tiras el gancho Y lo dejas en knockdown Tienes de dos sopas Aventarte un setup Donde le hagas Este Un cross up Y en medio del cross up Le hagas Este Para extender el combo Marques el max move O sea Los dos botones Cancelas Y la barrita de tiempo Va a durar poquito Pero te va a permitir Hacer más daño O sea Hacer el combo más largo Y la otra opción Es que después del knockdown Del gancho Que es el ejemplo Que te doy Es que cargues La barra de max Así Para hacer más daño Y busques Un combo sólido O sea Un combo sólido O sea El otro es para confirmar Combos Y este es para Es para estrategia ¿No? O sea Para Y el otro El max mode quick No, el max Max mode quick Es cuando cancelas Es cuando tú Me das un golpe Y presionas Los botones de max Para cancelar El movimiento Y a extender Tu combo Sí Sirve para extender Los combos Sí Es para Que es como Se usa en la 14 En la 13 En la 14 Sobre todo Porque en la 13 Si hay cancels Ahí si cancelas Todos los poderes Ahí está La barra de las satánicas Wey Sí Parte del mame Entonces Está bien O sea Es una Es evolución Del sistema De la 14 Que el sistema De la 14 Estaba bien Pero Lo que tenía Pues broncas Era en sí El engine Y como Los visuales Sobre todo El netcode Mató online Absorción Netcode Es lo de hoy El juego No era tan malo O sea Visualmente Era una porquería Pero Pero como juego No era tan malo No, no, no O sea De hecho Todavía hay retas O sea Pero La raza lo apoyó El cofero Lo apoyó El cofero Que sale En el 98 Le fue bien Este juego La netcode Le fue bien Le fue bien Que pues es esta madre No, o sea Y se hace más trabajo Y el Sancho también Sancho también es hijo De la 14 Y sigue sacando Y sigue sacando Este Le siguen sacando material A este juego Un chingo Sigue teniendo contenido Sigue Siguen sacando cameos De otros personajes Sigue jalando Ya se acabó La verdad De hecho Apenas No recordaba Este año fue cuando salió En Steam La 14 La toda La completa La versión completa La Steam Edition Con todo Mi madre No, fue el año pasado Fue el año pasado No, fue este año No, fue este año Fue el año pasado Este año Fue el año pasado Checa el trailer Checa el trailer Checa el trailer Gongo Es este año Fue inicio de este año Ay no Ya se real Steam Checa la página De Facebook Del Salticast Como eres mapo Pero bueno Ahí está Entonces ¿Qué más? ¿Qué otra cosa viste Del trailer? Este 300 temas musicales Que vas a poder Tú costumizarlos Tú vas a poder Escuchar la música Que tú quieras ¿No han dicho? ¿No han dicho? Sí ¿Cómo se llama? Si se va a poder usar Dentro del juego Pero dan a entender Que puede ser No sabemos si vas a tener Una selección De canciones Antes del match Que dudo que eso Sea el caso Porque son 300 temas Yo creo que las vas a tener Que asignar Antes de la Yo digo que tú Vas a programar Tú vas a programar Como que Tu equipo Y la rola Que quieres traer Y ya Como en el Yo lo que creo Es que si te va a dar chance O sea Y que Mientras escojas la rola Te lo va a dividir Igual que en las estaciones ¿No? Así de Como 98 Que por 2002 Y te vas más rápido Así güey O sea No creo que van a estar Todos los temas De cada juego Porque hay un Chingo De rolas De cada juego Pero Pero si Si son Pero si se ve que es una Pinche Una cantidad bien absurda Porque se metieron juegos De Neo Geo Y los que no son de Neo Geo Anteriores Mamonos Entonces van a meter Psycho Soldier Sí Exacto Atena Va a estar la de Psycho Soldier De Psycho Soldier Todo eso Todo eso Se ve que Que ahí Ahí va a haber Ahí va a haber Chicha pues Para el que le gusta El juego clásico De SNK Pues va a haber Y como que Se dieron cuenta Que eso pegaba Mucho Y se dieron cuenta Que como que eso Oye Hicieron cuenta Que también De ese pedo De las rolas Pegó mucho En el Smash Entonces dijeron Vamos a meterlo También nosotros Se van a dar cuenta Que tanto quieren Un Metal Slug Dependiendo de Cuántas pongan De eso Güey Hay como Cuatro juegos Hay como cuatro juegos De Metal Slug A huevo Que lo quiere la gente Güey Güey Hay cuatro juegos Ahorita Hay cuatro juegos Hay como tres Y uno anunciado O sea Güey Metal Slug Es muy popular Y la gente anda Súper haicheada Por el Por el Tactics Tactics Esa madre De a uno De a uno Yo si lo quiero De a uno De a uno Chingue su madre La vida Va a salir La Leona En skin Simón O sea La Leona clásica Que se ve chida Va a salir El Terry El Terry Que tanto venían pidiendo El Terry Garro Y otro Y ya nomás ¿Verdad? Nomás esos dos Por lo pronto Sí Y pues Obviamente El Kido Normal ¿No? El Kido Blanco El Yori El Yori Mesero Pero Fíjate que Que ahí se nota Que es en que Es compañía chica Porque hubiera sido otra Y ya te hubieran aventado Un paquete ¿No? Con seis Sí 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 Equipos Y demás Entonces Sí Ahorita nomás Quieren terminar el juego Sí Sí De hecho Entonces No dudes que al Ralph Y al Clark Le pongan los trajes Del Marco Y el Tarma Sí Sin pedos O sea Y al Yori Su traje anterior Y aquí yo también O sea Atena Todos los trajes de Atena Ándale Los trajes de Atena Ese sí va a ser el mundo Si le ponen Si le ponen El traje De los chorcitos De la Atena La gente que se quejaba De Chun-Li No sabe No sabe No se da cuenta Que saquen trajes De Atena cada vez No mames Pues ahí está Entonces Pues mostrarnos Dos personajes nuevos También Este Que parecen salidas De la Max La mona esta No se me hacen tan La mona La de Cachucha sí La de Cachucha sí La otra no La otra está muy La de la gorrita La de la gorrita Con audífonos No se me hace que esté mal Es que Ahí te va Es que ahí te va Ahí te va Métete A Instagram Mira Mira la mona Mira la mona Mira la mona Del Maximum Impact 2 Mira la mona Del Maximum Impact 2 No Mira te voy a decir algo Pero eso es Falcun ¿No? Eso es culpa de Falcun Todo eso Sí Pero fíjate Te voy a decir algo Y de hecho Lo había mencionado Desde que Desde que Mostraron al ¿Cómo se llama? Chun-Li ¿Se llama? No el otro Meitein Kun Es que No es Meitein Kun Sí no es este Chun-Li Tú te metes a cualquier TikTok O te metes a cualquier Instagram De moda De mona china O sea Digo de moda Perdón De moda china O sea De cómo se visten Los chinos Los pantalones Las pinches chamarras Exacto La mona esta De cachuta Es eso Es eso güey O sea Yo sé Pero también Por ejemplo También las monas Del Maximum Impact También eran lo mismo O sea No güey No Cuando Yo digo Yo digo Que no Si tú Si tú te quieres Aferrar Dale Pero Yo digo que no O sea Si entiendo por qué La negra sí es No De hecho De la morra negra Tienen A mí se me hace bien Chinguando el diseño La negra es pariente De Kukri No Es lo que están diciendo ¿No? Ya están secando El amor con eso Obviamente Son del equipo de Dock La madre Me hizo Lo Ahora también Ahora también Kof Siempre ha tenido personajes Estrafalarios De Impact Traen como que Las manguitas Esas arras Como las de Lash Crimson Las mangas Sí No de Falcon Entonces Yo siento que Eso es Máximum Impact Y esto es otra cosa Esto es como Queriendo ser A lo moda Yo lo voy a dejar Yo digo que no Yo a mí el diseño De la morena Es la que me gustó Chingu Esa está increíble A mí no me gustaron Para nada A mí me gustó A mí me gustó La Splatoon A mí me gustó La Splatoon La reggaetonera Y otra cosa El concept art Cómo está hermoso O sea es Todo Está muy padre Está muy padre Jala chido Y es el mismo Del de la 14 ¿No? Que es Que es el mismo dibujante Que es el mismo dibujante Que ese güey Ogura Sí Ogura Que ese güey Era discípulo De Shinkiro Y pues se nota O sea porque No está tan Hay un gen Germen Sí Sí Entonces Qué raro Que no invitaran Al manga acá A rayar algo Pues lo tienen Haciendo el manga El de Chingu Ajá O sea va todo Oiga me invitan a rayar Ya está rayando Qué abrón Vete Lo mamón Lo mamón Es que estén haciendo El manga de Chingu Y no esté Uno de Y bla 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 Y lo Lo que está sorprendente O sea Y que no lo Lo viamos Pero no lo mencionamos Es que el recorte De equipos Estuvo cabrón Güey Cabrón O sea De hecho O sea ya Casi confirmado Que no hay sacos soldiers O sea Para empezar No hay equipo de Kim Tampoco De hecho El necio y yo Nos aventamos Plática de 3 de la madrugada De ese pedo Pinche O sea Muy normal De ese pedo O sea Yo creo Que si va a haber Corea O sea El Kim Team Yo creo que si va a haber Dicen eso que no Yo no creo que Sin Kim Mira a mis 5 pesos Así a mis 5 pesos Ahí en la mesa Dicen que no Que no va a haber Que el Kim Te lo van a aventar en DLC Y O Lo van a Nunca ha salido De KOF Ha salido en todas las KOF Y por eso Pues por eso Estaría bien verga Si es el Kim Que salió en el Macro de Garou Pero solo como Lina No, no, no Estaría verga Que fueran mis crías El Kim Con otros personajes Que metían al gato El Kim Mira, es que ya pasó Ya metieron en la once A Kim con Terry Lo más probable es que La inviten con Con la de la cachucha Yo creo No Yo digo que iba Yo digo que iba el Kukris O el Hayden Un mono así Que no la de la cachucha Estaría con el Chunei No, no No Estaría con el Chunei No, no Estaría con el Chunei De hecho El otro tipo Que está ahí pendiente Este Es el de Ash ¿No? O sea No han dicho Yo digo Que viene Chen Yo digo que es Chen No creo Me gustaría que regresara El Link Pero no creo Voy a volver En la imagen Faltan De acoplar Lo que es el Hayden Y la La negra Y al La morena va a estar Con la prota ¿No? O sea Con la No viene No viene en la pantalla De selección Pero Tampoco Hayden Tampoco Hayden Pero Está en la portada Entonces yo digo Que sí Oye Pero O sea Son tres Son tres equipos diferentes O El cagada y la lavadora Tienen que estar a huevo ahí Fíjate que Esa es otra pinche plática Que traemos Que la lavadora Yo digo que la lavadora Sí va a estar ¿No? O sea Porque también La lavadora La lavadora El que no va a estar Es Goro No Goro ya mamó Goro ya mamó Goro ya fue el campeón Pero Goro ya mamado Muchas veces Goro de hecho Toda la saga Nest No estuvo hasta la 2002 Entonces Él sí es un papá decente Y la 2001 La lavadora La lavadora es vos Tiene que estar A huevo Es que si Creo que si está en Va a estar Kula ¿Quién lo pones, güey? O sea ¿El que acudió a quién lo pones? O sea El que acudió a quien lo pones La lavadora Y a lo mucho Puedes poner Kula O puedes poner a Whip No No, es que va a ser Kula Es que Kula es más popular Que cualquiera de los dos monos Que digas, güey Sí Pues sí, pero La lavadora O sea Yo digo que la lavadora Es importante, güey No, no lo es La lavadora La lavadora La lavadora La lavadora No importa, güey Ahora Es un chingo de fans La lavadora, güey Pero Kenzo también, güey Era importante Y lo mandaron a la ver Todo team se ha llegado Kenzo sí es Kenzo Kenzo Fue muy popular Ha sido muy popular Entonces Yo digo que esos monos Pueden volver En DLC Pero la lavadora Tiene que estar ¿Por qué? Porque no puedes O con quién vas a acomodar Es más Mira, es más Es más Es más Si no sale Si no sale Kim No puede estar Máxima Que sí esté, güey No, no, bueno No, no O sea, ya O sea, yo sé No, 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 no Si está cagada Está la lavadora No puedes poner uno Sin el otro No puede haber Sin la lavadora Estoy de acuerdo con eso Yo porque También cula Es que también cula, eh Y también cula va por los mismos Y también acuérdate Que falta Ángel Para ver si No mames Ángel no va a estar Ángel ya está Ángel va a estar Lo que me refiero es que Está la idea ahorita De eso de que Le quieren meter a la cula Con la Con la Ángel Y la otra Silvia Paula Paula Para hacer Puede ser Puede ser Es una creencia Es una teoría Pero puede ser Pero son unas que pide La gente Quiera su nombre Es que por ejemplo A la Silvia Paula Paula Sí, güey Si la piden No, si la piden No, si la piden La piden La piden Si la piden Es que como es Como es Está basada En la La C.U.S No, la ¿Qué? La Cario Esa Como Tiene un paralelismo Con eso Pues sí, es famosa Yo creo que lo meterían De De Por eso es lo que digo O sea, podrían descartar A la cula Oye, no Pues tú no vas con Cario Pueden hacer eso Yo digo que Kim solo a la verga O sea, ni lo van a meter Ni con el Choi Ni con los goles Ni con la bola No, es el que está arriba No, es el que está arriba A la derecha A la mejor A la lavadora A la lavadora Y al Kim, güey Yo, mira Equipo de los olvidados Sí, mira El equipo Se nos olvidó Poner el equipo Sebas ¿No tienes la imagen? Sebas Estoy de acuerdo Sebas, ¿no tienes la imagen De donde Los Del Del roster Select ¿Del roster? ¿No lo tienes? Déjame la saco Por favor No, mejor nomás Pásame la imagen ¿Cuál es la imagen? Lo que pasa Es que Hay una Hay un equipo solo En medio Hay un equipo en medio Abajo solo O sea, que no Tiene ni un solo personaje Y mucha gente dice Es el Kim Team Yo digo que es El Outlaw Team Y puede o no Estar Yamazaki Grato Y el Outlaw Team No Es más fácil Le falta el equipo De los malos, güey No hay equipo de malos Pero fíjate Es que ahora nomás Se invitaron A los Mucha violencia Los foroches Son los malos Los foroches Eso es cierto Eso es cierto Los malos son Es la mona La mona Y la morra morena, güey ¿Tú crees que son los malos? Ah, sí Es más Es más Ahorita que ponga La imagen Sebas Están opuestos El equipo de Eros Hay un chingo, güey Hay un chingo De Roster No, no Hay uno Hay uno Hay uno Hay uno que está en el tráiler Y que lo pusieron en la página de internet Ah, pinche Roster ¿Dónde está? Sí Pero hay muchos huecos, güey Ahí está No, pero Pero hay un equipo completo solo Hay un equipo completo solo No se va a ser Yo te digo si es Es ese Es ese Yo creo que ese va a ser el equipo de los jefes O no sé qué va a ser Yo creo Yo creo Y ese es mi pensar Yo creo que va a ser el equipo Y es Del Master Team Yo creo que va a ser Hayden Yo creo que va a regresar ¿Cómo se llama? ¿El viejo pastelero a volver? Sí, güey Yo creo que va a ser Hayden Hayden No, mames No creo, güey Yo la veo bien cabrón, güey Yo la veo bien cabrón, güey Pero Oye, pero pues el Kim ya es Master, ¿no? El Kim ya tiene El Kim ya tiene El Kim ya tiene El Kim ya tiene Sí, güey Es que Es que Es que A mí me hubiera gustado, güey Que saliera más este Aisho Kim No, Kim Este Terry Y Río En un equipo Pero por ejemplo Si no es ese equipo El otro equipo importante Sería el de Kim O sea Es que estamos Estamos a un mono, güey A un mono que decida El equipo ese, güey Hasta que Ahí vamos a saber, güey Tiene que estar a huevo Yo digo que si no sale Revelado pronto Y lo culero Es que Kim no queda En ninguno de los equipos No queda, güey No queda en ninguno, güey Por eso lo descarté Bien cabrón, güey Tiene que estar ahí Podría quedar con la mona Splatoon Porque sería Sería el otro equipo Los delincuentes ¿Cómo? Si entrenó a la Power Ranger, güey Que no entre ni otro, loco No, es que sería otro Y se puede delincuentes Pero lo que dice más Terema También es Es Heider El Shente Y yo quitaría a Shin Y pondría a Saisho Pero También El Shente no va a volver, güey Sí, sí puede volver Sí puede volver, güey Sí puede volver Sí puede volver Sí puede volver, güey Te imaginas Te imaginas Que el Shente Y no Kim, güey A la verga Eso 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 Ya Si lo compras Si lo compras ¿Sabes por qué? Eso no va a pasar, güey Eso no va a pasar, güey Si lo compras ¿Sabes por qué es mi teoría? Y es diabólico Si fuera así No pones a Kula Ni a Ángel Ni a Whip O bueno Sí Ni a Whip No pones a Kim Ni a Choi Ni a Shang Ajá No pones a esta A Ángel A la Silvia Para la Paula Y a Kula Ajá Y los metes de DLC, güey Puedes Puedes Los vas a vender, güey Porque los vas a vender, mamón Claro que puedes venderlo Pues es que no son pendejos Necesitan tener personajes importantes Como al Kim Sí Para vender el DLC de A1, güey No, pero Kim no se va a DLC, güey No, no O sea Yo solo digo con errata Yo digo con errata Si no anuncian un mono Que quepa en ese equipo Que está solo Donde quepa el Kim A la verga O sea, ese mono se quedó fuera, güey Que si anuncian, no sé Al Beto a saber Al Saizu, güey Puede ser No, el Saizu todavía puede ser Porque es maestro Esas filtraciones Son mamada, güey Son de unas entrevistas Que le hicieron a los personajes Están jugando nada más, güey ¿Quién sabe qué cagadero Se va a hacer con Hayden? No sabemos, güey, todavía Hayden puede ser DLC, güey Incluso Puede ser DLC también Aunque esté en la portada Porque ese güey A veces ni sale Y sale en la historia Está como el pinche mono De Guilty Gear, güey Que sale en el trailer, güey Todavía para jugar, güey Y pura verga Todavía para jugar, güey Pero no está en la portada ¿Cuál portada, güey? El pinche presidente de Rusia, güey O de no sé dónde, verga Sale haciendo su cagada de historia Y nunca sale jugable, güey Digo, es un key art Es casi a huevo, güey Que va a estar, güey Es lo que dice todo el mundo Yo por eso digo Que va a ser el equipo de Geese El equipo de los malos El que falta, güey Yo le voy a ese Yo le voy a ese Aunque Geese es Fatal Fury Y pudiera salir con Pero mira Fíjate en dónde Fíjate Lo de Geese Fíjate en dónde está Fíjate Pero fíjate Fíjate en dónde está Puedes poner a Geese Jamás aquí y Billy Kane, güey Fíjate acá, güey Sebastián, no No pides con tus nakadas, güey Por favor, güey No pides acá He dicho Sebastián Pero bueno Yo lo que creo Fíjate Estaría abajo de los Orochi, güey O sea Y abajo del equipo De los tesoros sagrados O sea, tiene que ser Un equipo importante Güey ¿Y qué tal? Master Team ¿Qué tal si es el USA Team, güey? Puta, güey No va a ver No, 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 no No puede Pobrecito USA Team, güey Pobrecito, güey Es que ya ahí Es que ya ahí Hayden sí está en el juego Y haram Nadie te está diciendo Que Hayden no esté Pero ese pinche equipo inventado No, güey O sea, también no O sea, de Ah, Hayden y Ángel Ah, güey No mames O sea Yo Mira Yo digo Pero quién sabe Que mira Tizok, Blue Demon Y Ángel Ya está Tizok ahí Oye Ah, esa es otra Esa es otra Que ya Que ya Que saca el traje De pinche Tizok, ¿no? A la verdad Va a salir Se lo van a vender El skin, Simón Te lo van a vender Oye, pero el pedo es que Con el dinosaurio Siempre está todo jorobado ¿Cómo le va a hacer con eso? O sea, si va a salir jorobado Se va a ver bien jorobado Y va a morder a la gente Con su cabeza de águila Con el pico Con el pico Te va a morder Con la cabeza de águila ¿Cómo muerden los pinches pájaros? Pues con el pico, güey Pues sí El detalle es que no muerden ¿No muerden los pájaros? ¿Qué es los mosquitos? Ah, cabrón Los pinches ¿No muerden? Los pinches loros Si muerden, güey Pican Sí, güey ¿Y los grifos? A ver, pendejo ¿Qué hacen los grifos? Es que él es pajarólogo Pues se les da de comer Los grifos Se pican, güey Los grifos andan en las calles Todos más grifos Se pican los grifos A lo mejor no se pican A lo mejor no se pican Son científicos Y a lo mejor no se pican Son científicos Que lo sepa, güey Acá compro ventas Y la chingada Esos provee Ahora SNK le mama a esto Porque Y lo hace a propósito Y los científicos también Les maman Porque están Dine Sí, les maman, güey Les maman hacer mames Para que la gente Esté Acá Aquí nos tiene Aquí nos tiene una hora, güey Nos tiene una hora, güey Armando un equipo Para que metan Pinche Pinche Mamada de Máximum Impact A la verga Güey, güey No mames Para que metan A Nelson Y a Banderas, güey Para que metan Al puto Soy de Meira Y soy de Madre Van a meter A los hermanos Del Real Ahí te va otra, güey Ahí te va otra Los prefiero El fin y al cabo O sea Coff pega mucho En ¿Cómo se llama? En la fin Pueden poner Pueden poner Ángel El pinche Las harinas Y banderas A la verga, güey Creo que Nelson A Nelson es el que mejor le fue De los tres Sí Bueno, a Nelson Fue el más popular Sí, banderas Fue el que Banderas fue algo muy chico Sí, pero ¿Necesas un boxeador, güey? ¿No hay boxeadores? ¿Qué pedo? No hay boxeadores A Vanessa, güey Ah, bueno Yo sé que Como el mono de los memes Yo sé que no está Yo sé que no está Como la quisieras ver Pero ahí está Vanessa Sí, pues es cierto Pues puedes poner a Nelson De todas formas, ¿no? Entonces yo creo Puede ser Miren, hay muchas posibilidades Y para los grupos Uno, dos, tres Otro equipos Yo digo que sí va a haber Un Rugal Oye, no dudes Que la monita de la cachocha También sea tipo boxeadora Ya ves que usa Creo que Rugal Tiene que volver, güey Como viene que volver a Rugal Rugal si regresa Va a tronar al internet, güey Sí Imagina a Rugal Pobre vato, güey Ya va a morir Ya déjelo morir O sea, tiene hijos, güey Que están igual que él, güey Pidanlo A meter a Adelfair A meter a Adelfair Vieron los Orochi, güey Para revivir A Adelfair Pero pobre Rugal Ya se quiere ir, güey Ya se jubiló, Rugal Ya le dio su avión privado A su hijo, güey Le dio el tibia No van a volver, güey Digo, de los Orochi De este pendejo Rugal no van a volver Ah, esa es otra Esa es otra Ya puso a Foxy El pinche ridículo No, pues de una vez Al Marciano del Metro Haz de cuenta que la morena Esa que las trenzas Es Foxy, güey Haz de cuenta Te imaginas Que es un pico de espada Ahí te va otra, güey No han anunciado A los Orochi O sea Pero ya pegaron O sea No necesitan volver a pegar ¿Quién sabe? No, no No, pero yo ¿Qué es lo que quieres? No, además Además, güey La neta No necesitan anuncios Esos güey O sea Nomás es ponerles El pinche color alterado Morenitos No, no No creo que los anuncien Se lo anuncian Te voy a decir algo Yo siento que si esas versiones salen Serían DLC No, tampoco No, eso está muy cabrón Ten en cuenta que tienes Tres equipos Cuatro equipos allá arriba Que te podrían aventar allá arriba No, pues yo creo que El equipo de Rugal Estará chingón Puta, güey Ya, sí, además Está muy Pues al de Giz No, que no South Town Yo digo que otra vez vuelve El South Town Team Pero no vuelve No vuelve El line Vuelve ¿Sabes qué estaría verga, güey? Meter a Rugal con Kim Porque digamos que Rugal, güey Se hizo bueno, güey Y quiere Y quiere enmendarse Es que mira No, no Ya sé, güey No, no No, no No, no No Hace como Hace como 21 años Había una revista Que se llamaba Conexión Manga Sí La raza Podía enviar sus historias Y hubo una vez Que hicieron un concurso De KOF Y Eventar a la gente Aventó fanfics Así de KOF Eso que acaba de decir Gongos O no Ese tipo de fanfics No, no, no A la difícil Yo voy a decir Mira, yo voy a decir algo Rugal con la pantera Aguitada, ¿no? Oye, ¿quién me entrena? Huevo, huevo No, ¿cómo te me entrenas, güey? Se encontraron en el parenting, güey Donde llevan a los niños en la escuela, güey Puede ser, güey Mira, lo que dice Gongo Está difícil, pero A mí sí me gustaría verlo O un Rugal Heidern Por ejemplo, si te era chido Por ejemplo No mames, güey Uniéndose para Eso No, 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 no ¿Qué no? No, mames De rato vas a pedir un Rugal sin bigote Porque esos güeyes Porque esos güeyes Sí son a muerte, güey No otro pinche pedo, güey ¿Y Yori, güey? Sí, pero son peor que el Kyo y Yori, güey No, güey O sea, lo del Yori Lo del Yori es un berrinche, güey El pedo del Rugal y otro güey Está ganado mal Rugal le sacó el ojo al otro Ah, güey Sí, güey Yo creo que sí podría A un equipo así Ahí es otro pedo Ahí es otro pedo Pero Mira, si nos vamos Full mamadas, güey Pues metes al pinche Saisiu Al Rugal Y al Este pendejo Al pinche de cosqueroso ese, güey Antes meten al Orochi, güey Los amputados ahí ¿Están a vergas? Y les ponen los pedojas Y enojados entre los tres Así Siempre así, ¿no? Te quitan barra Entre uno y otro Vámonos Porque me quiero jugar No morguimos tres Voy a ir iniciando Empieza el round one Y ya le falta un uno Porque se pelearon Ya con mamón Tenemos a lo de Yaco Ah, la verga Bueno, es cierto Igual yo empecé mi stream Para cuando acá Me mandan el rey de la verga Oye Entonces Este Sale en febrero Sale ¿Cómo se llama? Con 39 personajes El cofero ya Ya la gritó Pero pues se les olvida Que sus pinches juegos anteriores Tenían menos de 39 personajes Pero pues Ah, siguen llorando ¿Por qué hay menos personajes? Que no mames Y los mamones Que siguen jugando Con los niños Siguen jugando con Yori Desde la 94 Va a traer un putero de monos Güey Y neta le están dando gusto A la mayoría Güey Siempre lo sé ¿Por qué más, Sebas? ¿Pero por qué se quejan? Si este está llorando Ya pues hablamos de Yaco Vamos a poner a Yaco Ya vamos a poner a Yaco En fina bien rico Yaco Está bien bonita Yaco Hizo Yaco Rompió el internet Si mucha gente Que no conocía a Yaco Pues la conocía Entonces Ah, sí Está bien loco eso Que hubo gente Que no sabía quién era Yo no sabía Yo no me acordaba de ella Brochas Esto es importante Para el Lord ¿No? Es la esposa Es la esposa muerta Del Sol Bad Guys ¿Sí o no? Es un pedazo De la esposa muerta Es un montón De gente Dentro de un cuervo ¿A qué pedazo? Pero qué pedazo Era la vieja que le gustaba Técnicamente era su vieja O sea, era su Jaina Era su Jaina Bajaron de huevos Le bajaron de complicado El personaje Porque era un cagadero En el Exart Pero están diciendo Que no es lo mismo Por lo mismo O sea, por obvias razones Es otro pedo Pero antes tenía poderes Los minions O sea, los minions Era un cagadero O sea, los minions Era un cagadero No, no, no Y ahora ya le quitaron poderes Pero se hace un desmadre Ahora con los minions O sea Yo, la neta Estaba pensando moverla No he tenido chance De jugar tan bien No, no O sea, tú quieres sufrir Seis años Pero Sí me gustaría La neta O sea, no te llenas De sufrir con él No quieres sufrir Con otro mono Me bufieron a mi mono Entonces ¿Qué buff le tocaron? Porque no entendí No leí todos los buffs Solo leí los que me Llega más lejos Llega más rápido Creo que me movieron A sus hitboxes también O no Llega más lejos El Rashi lo ocupaba Lo necesitaba esa mona Tiene más combos Este Tiene más alcance Con otros Y este Pues ya ahora es un personaje Que se puede jugar, amigo Porque la neta Era una desgracia Lo que le hicieron a Inu Y no me costó Un stick, amigo Así una palanca Entonces Una palanca De puro verguearse De puro verguearle Entonces Pero pues mira Qué chido Fíjate Espérame Solo quiero agregar algo Antes de acabar esto Que con Kiguiti Gear Con los ajustes del parche Este ha sido todo Haz de cuenta Que el cabrón Que trabaja con Arx Ahorita Está diciendo Todo lo que hizo Capcom mal Está diciendo Güey Hay que hacer los parches Buffs Pero los monos Ya están muy buenos No importa Mete más buffs No hagas nerfs Pon nomás un nerf Y todo lo demás Que sean buffs Y buffieron a todos los monos A todos los monos Buffieron a la verga Y eso Es un alivianadón Bien importante Para los juegos Para que el juego Siga volviéndose loco Porque ese reto Me dice A los bobuchas de esto Le dije Güey No mames Que le buffieron La vuelta A Leo La volteada Y yo ese mono Necesitaba todo menos eso Pero me dice Güey Sí, pero también Todos los monos están fuertes Menos Annie Pobrecito Angie Que no está en el juego No sé qué van a hacer Para que la desemol Pero No, no está fuerte Si yo vi que parecía Muy bien Sí, sí lo mejoraron Sí, sí lo mejoraron Sí, de hecho Angie Que puede hacer cancel En los cancel De los cancel Es que es eso Es que es eso Lo que ocupaba Ocupaba que el Fujin Jalara Güey No sirve El Fujin Ahora el Fujin Vuelve Faust es el que no sirve Güey Sí, Faust Faust como que no sabe Qué hacer con él Faust Llegó segundo lugar Güey Babuchas Ya ganó un torneo grande Y ahorita Llegó segundo lugar Donde perdió contra el match Que probablemente Pues es el que no puede Es con Axel Que es el peor macho Para Potemkin Macho culero Güey Pinche Babuchas Haciéndola loca Güey Haciéndola loca Y en Torreos Donde andaba gente Bien pinche marrana Le ganó a PCK Y le ganó a Marne Güey A los dos les ganó Güey Ahí está Ahí está Ahí está el top 8 Es que traen mucha Mucha tech Los mexas Con Potemkin He visto muchos Potemkin Güey Es que está jugando Es que Babuchas Está jugando Hugo Güey Porque hace como Güey Los cara Los cara Cáncer Del Potemkin Son de un frame Güey Te das cuenta Que está haciendo Un combo Del Hugo Y tiene Es un Hugo Con Roman Con Yellow Roman Y con Purple Roman Pues no mames Vuelve al culero O sea Está chido Y aparte que Los caga güey Los caga bien feos Ahí están los Los matchups De como caga Al Kizzy Y al Marne Bien feo güey Y pues hay Hay varios Wednesday Night Fights También Donde la ha hecho chido Y pues ahí anda Ahí anda metiéndole tiempo El cabrón Saludillo Entonces ahorita Hay una lista enorme Así de De buffs Yo creo que Pues no No nos va a dar chance Ni de hablarla Porque Pero a A Sol A Sol Lo dejaron No Legit Pero ya no está Tan El viejo El El HS El 5 HS Se nerfeó Y eso era lo único Que pedía la banda Arregla En ese punto Se lo arreglaron Sigue teniendo Su perra patada Estúpida Pero No mames güey Pero el HS Te puede pegar Es 3 frames Es una estupidez Y te puede hacer Punish Está bien estúpido Pero bueno Pero el HS El HS Convertía a daño Pendejo Entonces ya no Ya no está No hay eso Ya se acabó Está bien O sea ya por lo menos Y de hecho Para como sigue el asunto A lo mejor Le nerfean Algo muy específico A la siguiente Y no lo bufean Tanto como los demás Y pues así Así le van a hacer Así le hacía antes Koffe Koffe no nerfeaba Koffe este Es que No sé Que están haciendo Que hay ahí El community manager Que llegó Eh güey La Sánchez 5 La cago aquí güey Que pedo güey Es el mundo contrario Arreglo es lo contrario Y puros buffs Puros buffs Y los cabrones Sí En octubre Se viene el revaloramiento Balance general Ahí a ver Es a la verga Creo que va a estar Más pesado todavía Que me regresan ahí No de la beta Que me regresan Pues te digo O sea El primer Donde mencionaron Lo primero que dijeron Fue siempre Tenemos La idea De que todo sea Diversión 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 Y se están enfocando Bien cabrón en eso Bueno Vamos a anteponer Vamos a anteponer Diversión antes de cualquier Finche Otra cosa Está bien La verdad Este Ya He estado Viendo muchos torneos Y la mayoría O sea No es como Ocho sols O sea Hay un sol Dos sols En Agos En Agos Sí hay Un sol mexicano Un sol gringo Hay Axel Hay un putero De Axel Hay un putero De Emilia De Chip O sea Y mi bebé Y mi bebé Este Daru Nada más Ahí solito Con su Hino El único Daru Hino El único Güey Que se atreverá A jugar Hino Siempre Porque Es compromiso Chingada madre Es compromiso Güey Ah pues que también Me comprometía Con la pinche Hino De la XR Güey no mames Esa pendeja Estaba bien Vergas Güey No mames Estaba chingoncísima Pero si hay jugadores De Faust Sí hay Pero no son O sea No están ahorita En el top O sea De hecho Los jugadores De Faust Son los que se están Quegando más ahorita ¿Sabes quién juega Faust? RM RM El jugador este De ¿Cómo se llama? Y RB También jugaba Pero creo que está jugando RB Se fue a jugar Oh RB Perdón RB 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 es el que está jugando Faust Pero Sí Pero está jugando Sato ahorita Creo Ah está jugando Sato Y sabes Contra quién me tocó jugar Contra este Blocktuts Blocktuts Contra Blocktuts Blocktuts Y traía Traía la ¿Cómo se llama? A la brasileña esta ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre ¿Brasileña? Joana 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 Sí Joana Por cierto Marta Juan También Joana Sí Bien ¿Sabes qué miras Andaba en esto Pocho? Combo fin Jugando May 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 Ah May le bajaron De huevos También eh Estoy bien feliz Sí la bajaron de huevos Pero le quitaron Alcance De su pinche High Slash No mames O sea ya le puedes llegar O sea antes no puedes ni eso Mamón Estaba mal güey Que tuviera tanto alcance Cuando es un modelo Que es de daño Alcance Es una estupidez No Sí le bajaron de huevos Yo estaba jugando Contra Este güeyes Que siempre jugaban En el Celestial No güey Sí los carrea bien cabrón La pinche mona Como estaba antes Qué bueno Que le bajen tantito O sea Sigue igual de mamón El Tosugeki Y demás Pero Ya güey Al golpe Al Slash agachado Le quitaron rango También No sé Es que es La mamada güey Que se lo quitaron a ella Se lo pusieron a Sol Eso le pusieron también No no Sol tuvo boss Yo nada más vi que a Sol Le dieron más pushback En su golpe medio No 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 Sigue pegando tres Sigue pegando tres Pero 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 Sí El Alcance El 6P es que pegó Más para atrás Cuando te pega No mames güey Nomás caminas así Y ya te pegó con el otro güey No 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 El 6P sigue estando mamón güey Son muy puntuales Son muy puntuales Las cosas que le movieron a Sol Pero sí ya Un poquito más justo Ahorita lo tengo que jugar Pégalo Sí la verdad Sí se siente un poquito más justo Y pues mañana se resetea todo Ahí en el Celestial Para que le entren y Y hagamos un 6P Bueno Yo ya que me acabe el Dark Souls 3 Ya voy a regresar a jugar No Bueno Me van a bajar Me van a bajar Porque sí la neta Perdí un chingo de veces Apenas ahora con el parche Sí la neta empecé a Le pasaste peor otra vez Sí otra vez Ahora sí miren Qué curioso Qué raro Pero Pues ahí está Entonces Vámonos pues Entonces Yo no creo que Hay algo más Que nos olvidó Pues me sé que Ya como Pero bueno Es que mira Yaco El problema con Yaco Es que Este es explicar todo Y hay un video muy vergas De De cómo se llama De ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? Con la voz Con la voz de Max Powell La voz de Koff Que ya lo contrataron para La voz de Koff Sí La contrataron para Que se le salga Un Shattered Ah no Shattered No expectations No expectations No expectations Sí ya lo pusieron Ahora Ahora es la voz De los tutoriales La puedes Es que Es que las voces Es que la voz Que estaba antes Estaba bien culera Bueno mames Sí Estaba Oye Pero en este Typhoon Sí Por eso te digo Entonces ya Ya pusieron a Ese güey Y Está interesante Yaco La intenté mover Hice sus Hice sus Hice sus Tres combos Ya es que Hay tres combos En todo el tutorial Como cuatro pues Bueno no batallé Porque hay un bug Raro No sé Qué pedo Con la ejecución Para marcar Hay cierto movimiento En cierta situación Que lo puede marcar Pero se batalló Un chingo Sí Pero pues eso no es lo importante El pedo son todos los setups Que puedes hacer Es un cagadero He jugado contra Yaco Y si la neta está rara Si la dejas de hacer Su cagadero Valió verga Pero pues implica también Necesitas estar en ventaja Para hacer todos sus setups Si no la dejas Pues no la dejas Es un mono Es un mono De mixups y setups Como Ajá Y de distancia Y de Que tiene minions Y pues es Es un ágil Pecado de jugar Yo Yo lo resuelvo Con la upra delante Con Haya Slash en el aire Con Hino Así le pego a todos Los perros monos Y le termino de pegar A ella también Pero Si lo fallo Me empinan Entonces pues Está interesante el personaje Les digo Tengo ganas de moverla Pero Uta Creo que necesito Terminar la uni Y pues no sé amigo Entonces mejor termine la uni Antes de esto No le metí ese coco Para la escuela Se lo va a meter Es pinche Y mono Entonces mejor ir Para arriba y para abajo Bien bonito Vamos a pasar así En este canal Llamado Twitch.tv Diagonal Retro Arcadia También los podcasts De Overdrive Media En youtube.com Diagonal Overnight Media Prod Prod de producción P-R-O-D Y hay en su tweet Que ya ni sé Como se llama Es Retro Arcadia Retro Arcadia También Porque antes era Cambia el nombre Cada rato Era Decarcid Decarcid Era mono de Saga esta Vis Cosas La saga Ahora es el Mono Cosas Entonces Dígalo Nada Nada más con eso Muchas cosas Ya se juntaron varias Ya se juntaron varias Pero mira Que lo diga él Cuando tenga chance Con el ¿Cómo se llama? El Sonyer Español Uff Esa es la combinación Perfecta para el gongo Entonces Con eso Está bien Y lo que más ¿Quién más? ¿Quién se va a ir? Gracias por Por el Follow Carmine Bienvenido al Canal Y bueno Este Brochas ¿Dónde te encuentro la gente? Arroba Yo soy Y el canal No safe for work Con gatitos y perritos Ya saben señores Y arroba Yo soy El canal de YouTube Bien Le subo Ah Ok No Ya Está bien Ya me cortaron Ya saben Que subes Basura Genial Pero Pero Es mi basura Es mi basura Clarísima basura Entonces Es basura de París Hijo de la fe Pasura de París No Pinche madre Bueno Corea ¿Dónde te encuentro la gente? Es una que come Ratatui ¿Dónde te encuentro la gente? 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 No te escuché bien Pues aquí en mi casa amigo Porque está Está lloviendo No te creas Arroba Corea Alan Corea Con Celan Con doble L En Twitter También en Facebook Estoy Ahí te voy a transmitir Un rato en el Twitch Vamos a jugar Te mando Rey Ya que acabe Entonces Sí, sí, sí Vamos a estar ahí En el Pico Park Gritoneándonos Y perdiendo amistades Y los jueves En Los Inmamables ¿No? También hay en el canal De YouTube Los Inmamables Y pues nada Gracias a todas las personas Que nos acompañaron A Aram91 Que se vuelve a suscribir Con Prime Muchísimas gracias Esto ayuda Que el contenido Siga fluyendo Aquí en este canal Retro Arcadia En Twitch Y pues nada Espero que se la pasen bien A ver si hay más noticias Creo que va a estar calmada La semana que entre No creo que esta semana Vaya a haber muchas cosas Vamos a tener un personaje En Melty Blood Al menos ¿Va a estar muy tranquilo? Va a estar muy tranquilo No creo Yo creo que los de Cop Le van a calmar Pero van a calmar Sí, va a haber este Tokyo Game Show Va a haber Tokyo Game Show Tu problema es que sí Sí, entonces yo creo Que van a moverlo Para Tokyo Game Show Lo que vayan a mostrar De KOF Entonces Sí Faltan muy pocos personajes Son nueve los que faltan Y ya hay dos O sea, faltan nueve De trailer Pero ya hay dos Este, ya Tres Ya mostraron tres Entonces Me veo complicado Me veo complicado Que saquen ya El personaje semanal De KOF Pero si hay algo Pues vamos a estar aquí Con ustedes Una vez más aquí Con el Salty Guest Ya Gracias Me voy a comprar Un Gundam Por cierto Está bien Uy, que rico Güey Gracias a la persona Que le dio follow A mi canal Está en mil pesitos El RX 78 Versión 3.0 Está en mil pesitos No, no Lo de hoy Es el Perfect Unleashed Oye, pero tiene Pero ese Vas a agarrar Master Grade, ¿verdad? SMC AMG Ok, está bien Master Grade Sí, el Perfect Grade Lo voy a comprar Yo creo el mes que entra Pero no sé todavía No, yo puro HG Güey Porque Soy pobre Porque soy pobre Sí, pobre Me acuerdo cuando vendían Los HG En el pinche Soriana Y en el Yo ahí me compré Mi Gundam Güey Voy a comprar Aerógrafo No mames Ya valió Ya valió Verga Este pedo Sí, bienvenido El infierno En el Perfect Grade Ya vas a tener Que poner calcas Con agüita loca Ya compré Unas plantillas Hijo de la Ya tienes tu Tu navajita Para resaltar Las esquinas Y todo Y compré Unas Good Hand Unas piensas Good Hand ¿Y también pediste Tus marcadores Gundam? No, no mames Tampoco Al rato Al rato Comra esas mamadas Pero bueno ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, Nesio Falta Ok, pueden encontrar En este momento Haciendo Twitch Twitch.tv Diagonal El NesioFGS Donde el cual Estamos pegando Le duro al Twitch Y en el canal De producciones impetuosas Están regresando Las minas de vapor Ustedes Patreon Patreon de Producciones impetuosas Va a tener Como vayan saliendo Todas las minas Que van Que voy a ir grabando Hoy grabé La de Hills Esta serie Para Stars Stars Ah, es que no es Stars Plus La plataforma De Stars TV Es una serie De lucha libre Entonces acabo de hacer Unas minas De esa serie Llevo viendo Tres episodios Y pues Si eres Patreon Lo puedes ver ya Y si no Pues vas a ver Un episodio semanal Y pues Ya gente Me pueden encontrar En Twitter Diciendo Estupideces En la roba NesioQ Excelente Ahí te encargo El rey Muy bien Ah Y ya me voy A mi Discord También Que me dicen Ten invitados Si quieres venir Sebastián Acá estamos Voy a ver Porque también Tengo que hacer cosas Pero bueno gente Este fue el Salticast Gracias por escucharnos A mi me encuentran En twitch.tv Diagonal Editor Sebas Y youtube.com Diagonal Editor Sebas Ya nos vamos Tengo que ir a hacer El Reto Paint Y todo eso Y mandarle un rey Al necio Vámonos Víjense En el próximo capítulo Les diremos Cómo pasar Donkey Kong 64 Gracias Por acompañarnos Una vez más En el Salticast Recuerda que nos puedes Encontrar Ebook y iTunes Como Salticast De Overdrive Media Y para más información Puedes seguir Nuestra cuenta de Twitter Arroba el Salticast O nuestra página De Facebook Facebook.com Diagonal Salticast Y para más información Y para más información